Como primera cuestión, para poder entender el ensamble o en dónde se ensamblan los sistemas, porque te cuento que en algún momento se ensamblan, estos sistemas en algún momento se ensamblan, la ley de contrato de trabajo y la ley de riesgo en algún momento confluyen. Pero para yo, a mí siempre me ha parecido, cuando me piden esta charla y conversamos sobre esta temática, me parece bastante vital recordar un poco la ley de contrato de trabajo por materia de enfermedades inculpables para que nos hagamos un poquito la cabeza de cómo entender el ensamble que te voy a proponer, ¿no es cierto? Entonces, para eso nos hacemos un pequeño repaso de algunas cosas que son importantes visualizar, porque después cuando tengas que hacer el ensamble hay que recordar un poco los motivos de por qué la ley de riesgo es así y la ley de contrato de trabajo es así, digamos, pero tenemos que repasar lo normativo para eso, porque si no, no se va a entender bien la reflexión y el análisis que te voy a proponer. Bueno, en primer lugar, empezamos con algo que es bastante básico, pero la gente lo suele pasar por arriba, que es el tema de la inculpabilidad, y eso nos va dando también un dato muy importante a la hora de explicarte lo del ensamble. Por eso todas estas cositas que yo te voy a tirar previas son para que después nos sirva para navegar mejor en la propuesta que te voy a hacer al final. La inculpabilidad, ¿no es cierto? Ha sido un tema de debate a lo largo y a lo ancho del país en la doctrina y en la jurisprudencia. Tanto como dolencia extraña al trabajo, como falta de culpabilidad del trabajador o la trabajadora en ese hecho que le genera la imposibilidad o la dolencia. Fíjate que ha navegado la doctrina y la jurisprudencia en esas dos posturas. Esto tiene, después vas a ver, ya vas a encontrar el motivo de por qué voy a recalcar esta cuestión de la inculpabilidad, pero presta atención a esta discusión, que no la vamos a profundizar, que no solamente te la quiero poner en auto, digamos, de que está, de que ha existido en algún momento, ¿no? Esa discusión. A tal punto, fíjate vos, que cuando uno ve a las aseguradoras de riesgo del trabajo defendiéndose en un caso de siniestralidad laboral, cuando rechazan los siniestros, dicen que es inculpable, ¿no? Y el motivo de la inculpabilidad, si vos leés los motivos por los cuales consideran inculpable ese siniestro que rechazan, lo hacen porque dicen que es ajena al trabajo. ¿Te das cuenta? La inculpabilidad está relacionada no a la responsabilidad del trabajador en el hecho que le ocasiona el daño, sino a que la consideran extraño al trabajo. En cambio, fíjate, en la ley de contado de trabajo, cuando se habla de enfermedad inculpable, ha habido parte de la doctrina que considera que eso se trata de algo que no tiene responsabilidad el trabajador, ¿no es cierto?, que no se ha causado por dolo o una culpa grave, ¿no es cierto?, el daño por el cual está sufriendo una incapacidad. Ahora, evidentemente, cuando vamos a hablar de la inculpabilidad y la inculpabilidad relacionada a esto que después me va a servir para hacer la compatibilización de los sistemas, me interesa que nos enfoquemos en realidad en lo que hoy transita naturalmente, como te digo, desde que están las aseguradoras de riesgo del trabajo en sus propias defensas, están planteando esta cuestión de esta manera, es decir, hablar del término inculpabilidad, circunscripto aquellos accidentes o aquellas dolencias, aquellas enfermedades que se causan por razones que no están atribuidas al trabajo, por razones que son ajenas al trabajo. No metamos el tema de la conducta del trabajador. Ahora, aunque hubiera algún caso donde el trabajador incurrió en alguna inconducta que generó un daño a sí mismo, como puede ser, no sé, supongamos un policía que jugando con el arma de fuego, el arma reglamentaria, se causa un daño, ¿no es cierto?, ¿a qué podría pasar? o alguien que dolosamente, es decir, con intención de causarse un daño para cobrar una prestación dineraria, cosa que es bastante rara, pero supongamos que alguien pudiera pensar que podría darse ese caso y esos casos, ¿cómo van a quedar? Esos también tienen solución, pero tienen solución desde otra óptica, porque, por ejemplo, nadie puede beneficiarse con su propio ilícito, es la realidad, el ejercicio abusivo del derecho tampoco está amparado por la ley, la mala fe tampoco acompaña el reclamo justo de nadie, en materia de ley de riesgo del trabajo, si vos te fijás en el artículo 6 de la ley de riesgo del trabajo, en el apartado 3, excluye de las contingencias a las provocadas por el dolo del trabajador, o sea que es una temática que tiene respuesta, por lo tanto, nos vamos a quedar con esto de la inculpabilidad como ajena al trabajo, y para los que les interese más y leer un poco más de esta temática, podés mirar el plenario Gerro, el plenario 241, o la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, Mauricio Noé Contechín, sobre todo en el plenario, ahí no sabés, unas discusiones doctrinarias lindísimas para leer y desarrollar, pero vamos a entender y así, fíjate que es como lo que se entiende normalmente la inculpabilidad cuando la dolencia, reitero, la enfermedad, son ajenas al trabajo. Otro dato importante que es interesante que repasemos y que tengamos en cuenta a los fines de luego analizar el ensamble de los sistemas, es que la ley de contrato de trabajo, cuando hablamos de enfermedades inculpables, es decir, aquellas dolencias que son ajenas al trabajo, porque ya hemos decidido tomarlo así, ajenas al trabajo, tienen plazos distintos, de licencia paga y de reserva de puesto de trabajo. Esto tiene un plazo muy diferente a lo que sucede con aquellos accidentes que tienen que ver con el trabajo y que transitan por la ley de riesgo. En el caso de las enfermedades inculpables, te vas a encontrar que hay un periodo pago y un periodo no pago. Para el periodo pago de licencia, tenés un plazo de tres meses o de seis, según que la persona tenga una antigüedad mayor o menor de cinco años y tenga o no carga de familia. ¿Por qué? Porque la carga de familia duplica los plazos a los cuales vos tenés derecho. Pero luego que se cumplen o se venzan esos plazos, comienza un plazo de un año de reserva de puesto de trabajo que ahí no importa ni la antigüedad que la persona tenga ni las cargas de familia que tenga. Es decir, todos se nivelan allí de manera igualitaria. Terminado el plazo de licencia paga, directamente van a la reserva de puesto de trabajo. ¿Sí? Estos plazos son importantes que los tengamos en cuenta. Es decir, que podemos tener un máximo de doce meses de una persona con licencia paga porque tiene carga de familia más un año más de reserva de puesto de trabajo pero ya sin goce de haberes. Esto es muy importante recordar estos plazos porque después también nos va a servir para el análisis. Otro dato interesante y esto a modo de vuelo arrasante porque nuestra idea de hoy no es estudiar específicamente las enfermedades inculpables sino estudiarlas en relación a poder hacer la compatibilización con la ley de riesgo. Pero te tiro estos datos para que luego digamos como datos como para reflexionar. Están limitadas solamente las asignaciones familiares porque esto es un dato muy importante porque el tener cargas de familia duplica plazos. Entonces es muy importante saber a qué carga de familia se refiere. Hay doctrina y jurisprudencia que es muy limitada que es bastante estricta que lo inscribe exclusivamente a la ley de asignaciones familiares la 24.714 pero hay toda una tendencia y te diría creo que sin equivocarme mayoritaria que entiende que carga de familia va más allá va más allá de lo que son las asignaciones familiares. Pueden encontrarse otros supuestos de hecho en la en la jurisprudencia hay otros supuestos sobre esta temática. que exceden la de las asignaciones familiares. Otro dato importante los plazos del artículo 208 estos que acabamos de ver son por año no son por enfermedad cada enfermedad que la persona presenta que no es igual a otra en la que ha cursado una enfermedad una licencia paga comienza a contar plazos nuevamente. Otro dato importante y esto también lo vamos a mirar en ley de riesgo el tema de la residiva fíjate que en la ley de contrato de trabajo esto está expresamente previsto es un dato interesante ¿por qué? porque la residiva no es otra cosa que la recaída de la enfermedad crónica la recaída de la enfermedad crónica es decir una enfermedad que está que aparece que tiene picos de atención médica inclusive hasta de convalescencia ¿no es cierto? que implica a lo mejor tomar licencia y pasa un tiempo en donde esa enfermedad ¿no es cierto? sus efectos están callados ¿no? y de repente vuelve con alguna este algún nuevo evento suele suceder por ejemplo casos como los oncológicos ¿no? es decir las personas que están con tratamientos oncológicos tiene toda una primera etapa tal vez de tratamiento o tratamiento fuerte con licencia luego la la enfermedad parece remitir y una metástasis vuelve nuevamente a poner a la persona en jaque bueno cuando esa residiva es decir esas consecuencias que surgen de una enfermedad crónica es la recaída de la enfermedad crónica vuelve a aparecer pero dentro del plazo de los dos años se considera que es la misma enfermedad pero si excede el plazo de los dos años se la va a tomar como una enfermedad nueva y esto es un dato importantísimo ¿por qué? porque los plazos se vuelven a correr cuando vos estás dentro del periodo de los dos años y la residiva aparece en ese periodo los días y las digamos la licencia que ya transitaste paga lamentablemente se va a computar por eso es un dato importante que tengamos en cuenta pasados los dos años se va a entender como enfermedad distinta y se va a computar los plazos otra cuestión que tiene que ver y que es muy diferente a lo que es ley de riesgo es la obligación de dar aviso porque esto genera toda una carga de derechos y de obligaciones en ambas partes si bien hay una posibilidad de dar aviso en la primera jornada la ley de contrabajo así lo dice en otras disposiciones especiales hablan de las dos primeras horas obviamente esto no es un término fatal ¿por qué? porque hay una mirada que vos vas a ver a lo largo de todo el análisis que vamos a hacer que es la fuerza mayor o la imposibilidad grave de poder haber dado aviso de la situación de enfermedad esto no son cosas que no suceden si justamente a veces la persona ha sido atropellada está inconsciente está en terapia intensiva no tiene parientes no sé etcétera pueden haber millones de circunstancias por la cual la persona no pudo dar aviso en ese primer momento pero lo puede dar después y justificarlo también ¿por qué es importante el aviso? y acá nos encontramos con esa con esa con esta carga encima con esta obligación de dar aviso primero porque hay una pérdida de remuneración si yo me ausento y no justifico los días ni aviso ¿no es cierto? no aviso y no justifico y además la posibilidad inclusive de ser sancionada porque la persona al ausentarse sin aviso y sin justificación puede ser emplazada a venir a trabajar la empleadora no conoce las circunstancias por las cuales vos no estás yendo al trabajo no estás cumpliendo con tu deber y de repente te va a emplazar para eso podés coner estos riesgos de tener estos inconvenientes de hecho muchas veces pasan ¿no? una persona que se está ausentando del lugar de trabajo inmediatamente es emplazada a presentarse a trabajar e inclusive rápidamente despedida y acá nos corremos algunos riesgos porque si hay una imposibilidad y una fuerza mayor y luego la persona acredita puede tomarse como bastante apresurado prematuro esos emplazamientos por eso te digo que no vas a conseguir hoy un modelo de seguimiento de casos y de resolución de casos sino más bien abrir la cabeza para pensar para pensar los casos y hacer una solución a medida una solución como traje a medida por otro lado acordate que hay una imposibilidad del empleador de ejercer el derecho de control fíjate todas estas obligaciones que despierta este anuncio de la situación de enfermedad hay una imposibilidad de que el empleador pueda ejercer el derecho de control porque no sabe que vos estás enfermo y además hay otro inconveniente que acarrea la situación es que también al no saber si la persona viene o no viene cuánto tiempo no va a venir etcétera esa imposibilidad se traslada esa imposibilidad de haber dado de dar aviso o no hacerlo va a traerte como consecuencia también del otro lado la empleadora no va a poder organizar la tarea acorde supongamos que es una persona que atiende al público que tiene citas personas citadas que hay que reorganizar esos horarios o trasladar por ejemplo que sea alguien que atiende pacientes bueno los pacientes derivarlos o poder informarles que la persona no va a estar o no va a estar por tanto tiempo etcétera es decir hay todo un trastorno hay algunos puestos de trabajo más digamos más cruciales que otros otros que pueden ser reemplazables y hay otros que no esto va a impactar obviamente en esa organización y en el sentir de la empresa en ese sentido y por eso mucha más atención con respecto a las razones por las cuales no se avisa en esa de la imposibilidad también otra cuestión que transita esta temática del dar aviso es el medio que se utiliza no hay libertad de forma pero cuál es el tema que tenés acá que te haces responsable del medio empleado el medio empleado lo asumís y lo llevas hasta las últimas consecuencias porque es el que te va digamos vos tenés que analizar qué medio de prueba de qué medio por el cual le vas a avisar es idóneo porque luego si lo desconoce no quiere admitirlo que ha tomado conocimiento vos vas a tener que luego probar que ese aviso se produjo entonces por eso si bien hay una libertad de forma hay que estudiar bien qué forma voy a utilizar porque luego se me tiene que representar la posibilidad de que la otra parte niegue esta circunstancia y yo tengo que salir a probarlo obviamente que si uno lo hace por carta documento tiene todas las garantías porque bueno ¿cierto? de una manera así o por escrito o llevando a una persona que lleva un testigo que trae el certificado porque además conseguiste el certificado a tiempo y lo presentás etcétera es decir pero lo que te quiero decir con esto es que una vez que uno elige un medio es el medio con el cual te vas a quedar atada a los fines de la prueba también es decir si usás un medio que es bastante fuerte en cuanto a materia probatoria no vas a tener problemas sino vas a tener que salir a buscar muchas otras cosas alternativas para poder acreditar ese hecho la finalidad se cumple obviamente si el empleador toma conocimiento y acá puede haber tomado conocimiento por distintas circunstancias que también pueden ser probadas y por cualquier medios también ¿no es cierto? es decir puede ser que el empleador tuvo conocimiento porque justo te vio o porque alguien le avisó y se apersonó a tu casa o no sé puede ser millones de circunstancias por las cuales el empleador toma conocimiento directo de la situación y entonces esa comunicación cumple su efecto ¿qué más tenemos acá? ¿de qué le da aviso? porque todo esto también impacta en esa información ¿se le da aviso de la enfermedad del accidente más el lugar? yo entiendo que sí si la persona que avisa estas circunstancias no dice el lugar en donde se encuentra uno válidamente puede pensar que está en el domicilio y acá juega otros inconvenientes que son saber ¿no es cierto? que es saber ¿no es cierto? que si yo no doy el lugar donde me encuentro la empresa validamente puede entender que estoy en mi domicilio y cuál es el tema que va a tomar el domicilio que tiene denunciado dentro de la empresa es decir en tu legajo por eso esto de yo estoy hablando como si son todos del poder judicial pero estás entendiendo que me refiero a bueno a quienes tienen que decir también pueden ver los casos así bueno entonces fíjate que la persona tiene que avisar el lugar si no podemos válidamente presumir que está en el domicilio y el domicilio nos agarrea otro inconveniente ¿qué domicilio habrá dejado esta persona cuando estaba sin ningún inconveniente de salud? uno a veces deja estar ese tipo de información y el trabajador o la trabajadora tiene encarga de dar la información correcta en su legajo del domicilio en el que se encuentra no solamente por esta temática sino inclusive por los accidentes de trayecto entonces fíjate que es importante este dato ¿no? entonces ahí también comienza una serie de que también lo pasamos yo solamente te lo nombro esta problemática te denuncio nada más pero es para hablar un montón de esto de que puede ser que el domicilio no está actualizado la empresa va a ese domicilio luego manda carta de documento dice que no estaba la persona etcétera etcétera se da todo un run run ahí con esa temática que la vamos a seguir adelante porque no es nuestro objetivo principal salvo obviamente siempre acordate que está ahí en la mirada de la fuerza mayor o la imposibilidad grave ¿no es cierto? de no poder dar estos datos con respecto al empleador y el control que puede ejercer porque tiene derecho pero ese derecho puede dejar de usarlo y ahí comienzan algunas interrogantes de si hay posibilidad de resistencia al control médico si puede haber un nuevo intento si puede haber una pérdida de salario por esta esta resistencia si puede inclusive provocarse una ruptura de la relación laboral bueno te cuento que nada de esto lo podemos responder como sí o no porque en realidad tenemos que ver los límites que tiene este derecho de control que es la razonabilidad la buena fe la prudencia el respeto de la dignidad de la intimidad de la persona de la dignidad de evitar incomodar de mortificar innecesariamente puede ser que en un primer momento no sea realmente sea sea exagerado revisar a la persona pero si apersonarse el domicilio tal vez hablar con el pariente hablar con el médico tal vez ver los estudios la persona está convalesciente está operada puede ser cosas muy privadas puedo estoy metiéndome en la intimidad de la de esa persona que es un paciente que es un paciente porque la persona es enferma o accidente en el trabajo es un paciente bueno te das cuenta que allí podemos estar tocando otros elementos obviamente que si no ejerces ese derecho también podemos presumir válidamente y en eso es real que estás de acuerdo con lo que dice el certificado que la empleadora está de acuerdo con lo que dice el certificado del médico tratante si yo no si la empresa no está de acuerdo tiene que instrumentar un control esto es importante tenerlo presente porque si no hay objeción por parte de la empresa es porque estamos de acuerdo con el certificado que da el médico tratante supongamos que el médico tratante dice 5 días de licencia no dice nada la empresa no dice nada está bien podemos entender y lo podemos entender válidamente que está de acuerdo o que no tiene objeciones respecto de lo que dice el médico tratante y respeta los 5 días pero puede pasar que este trabajador trae otro nuevo certificado que dice ahora por 15 días bueno ahí puedo volver a ejercer puedo ejercer el control que no hice antes sí obviamente que sí por eso te digo estas son circunstancias que se van dando y se van tejiendo en los hechos no hay que ser rígido en el análisis de esto más si te toca resolverlo no hay que ser rígido entonces podemos ver que en un primer momento tuvo en cuenta las consideraciones del médico luego hasta una extensión de la licencia la persona le pareció control de eso a ver si es así y eso es válido hacer ejercicio de ese control y luego discutir esos 15 días o ya directamente el alta o no te das cuenta es decir todo nos va a ir revelando las circunstancias del caso pero sí es un dato y bastante importante tener en cuenta que como ya te adelanté la persona que trabaja el enfermo es un enfermo es un paciente y la ley del paciente también es aplicable acá la ley del paciente habla de trato digno del respeto de la intimidad de la confidencialidad ni te cuento de la ley de datos personales que habla de todo al respeto de los datos sensibles y uno de los datos que son categorizados como datos sensibles son los datos que referidos a la salud de la persona sin embargo nos encontramos publicando en las listas y en los tribunales sobre todo en los expedientes que se van digitalizando las personas tienen acceso a información de datos sensibles de quienes están enfermos de por qué motivo están enfermos son cosas que también se va a tener que ver bueno eso yo lo he estudiado bastante cuando he hablado del avias data que eso te lo digo como para que tengas un dato más ahí de otra temática que también confluye en esto pero bueno será una cuestión para tener en cuenta también porque se pone en digamos en vidriera datos que son altamente sensibles bueno también obviamente el artículo 9 el 10 del código de civil y comercial nos traen luz acá los derechos se ejercen de buena fe el ejercicio abusivo del derecho no está amparado pero además hay más cosas el que para considerar en esto del control y de los límites que tiene que haber del control y también de nosotros a la hora de los análisis de los casos ver esto con estos ojos o con esta mirada el artículo 51 52 y 54 del código civil y comercial hablan del respeto y el reconocimiento de la dignidad de la persona y hablan de que si se lesiona la intimidad personal o familiar vos imaginate que los controles si la persona está en su domicilio está centrando su universo personal y familiar entonces es algo que debe hacerse con dignidad con respeto con prudencia porque está fortalecido por estas otras normas eso esos límites y es más como bien dice ahí el artículo si resulta menoscabada su dignidad personal puede reclamar la prevención o sea una prevención es impedir que la persona me venga a ver la prevención y la reparación de los daños sufridos reparación de los daños sufridos otra etapa en la que tenemos que prestar mucha atención a los fines de la compatibilización de los sistemas es vencidos los plazos de la licencia paga la persona puede encontrarse en dos situaciones y en esta hay que prestar bastante atención porque esto después vamos a ver cómo influye en ley de riesgo cuando no está en condiciones de volver o está en condiciones de volver y así todo la persona puede estar en condiciones de volver pero no puede estar al 100% porque tiene una incapacidad entonces puede darse una persona que no está en condiciones de volver y esa persona si no está en condiciones de volver va a empezar con el periodo de reserva de puesto de trabajo que ya no es pago pero el que está en condiciones de volver puede ser porque tiene una alta sin incapacidad o tiene una alta con incapacidad con determinadas condiciones o incapacidad absoluta bueno estos son los supuestos que tenemos que mirar y que ahí que te digo que también retengas porque nos va a servir para el análisis en el caso del trabajador que no está en condiciones de reintegrarse acá nos encontramos con hay una suspensión del contrato de trabajo no hay prestación de las labores porque esta persona sigue convalesciente sigue con el problema de salud no ha logrado remontar y por el otro lado no se paga el salario porque entramos en esa etapa de suspensión del contrato de trabajo pero ojo suspensión que no significa extinción del contrato de trabajo comienza a ser ese plazo donde hay un silencio entre ambas partes la persona del trabajador no puede volver no está en condiciones y el salario no se paga las labores no se prestan pero el contrato sigue vigente y esto si lo digo y lo aclaro porque puede haber alguna causa de despido directo o indirecto porque las demás obligaciones siguen estando vigentes ahora este plazo es igual para cualquiera sea cual sea la antigüedad que tenga o cualquiera sea también la carga de familia es un plazo de un año es un plazo mínimo sí es una finalización automática no porque pasado el año alguna de las dos partes tiene que hacer la denuncia de la situación y entonces el contrato queda extinguido sin responsabilidad para ninguna de las partes ahora los inconvenientes que presenta esto te lo dejo planteado no lo vamos a profundizar eso lo podemos trabajar en otra clase donde nos dediquemos nada más que a enfermedad inculpable pero claro tenés muchos supuestos en este periodo que puede ser que la trabajadora quiera reingresar vencido el plazo o próximo a vencer hay muchos casos donde el plazo está vencido y no han hecho la denuncia de la situación y por lo tanto como no es un plazo que finaliza automáticamente puede la persona llegar a lograr volver al trabajo obviamente lo del 241 también se va a conjugar en esta etapa pero como te digo hay que analizar cada caso concreto no podés tirarte directamente con una regla rígida para todo el mundo ¿por qué? porque el silencio prolongado ¿cuánto silencio pueden hacer las partes para que entendamos que ha habido un 241? es decir que ha habido un comportamiento inequívoco de las partes de querer abandonar la reacción laboral bueno esto también está bastante discutido hay gente que en la doctrina tanto en la jurisprudencia que han considerado bueno un mes dos meses vencido el plazo tres cuatro otros más bueno cada lugar cada circunstancia cada zona con jurisprudencia distinta nos dará distintas soluciones pero la realidad es que el plazo no finaliza automáticamente hay que hacer denuncia del mismo para que produzca los efectos extintivos y el silencio quedará al criterio de lo que dice la jurisprudencia algunos un mes dos meses dicen otro depende de las circunstancias pero claro evidentemente mientras que las partes sigan en silencio y de repente a los dos o tres meses la actora digo la actora digo la trabajadora presenta un certificado que dice que quiere reingresar porque está en condiciones de volver claro ahí es la cuestión de decir ¿podemos aplicar el 241 o no? te lo dejo picando te lo dejo como una temática para investigar porque es un tema muy muy complejo eso vamos ahora a ese trabajador que vencido los plazos de interrupción del contrato de trabajo se encuentra en condiciones de volver se encuentra para retomar tareas como te dije hay posibilidad que retome las tareas sin ningún inconveniente porque está al 100% su capacidad no se ha visto mellada y puede seguir haciendo las labores que hacía o podemos encontrarnos con un trabajador que tiene un problema de salud que lo deja incapacitado para las labores que hacía y amerita un cambio de funciones o otra situación más que se puede dar el trabajador tiene una incapacidad absoluta y no puede volver vamos a ver estos supuestos por supuesto que acá hay más variantes subsistema de cada uno yo te voy tirando todos estos subtemas porque van abriendo un abanico de interrogantes y de posiciones y de suposiciones de lo que tenemos que hacer en cada uno de esos pasos fíjate acá doy aviso del alta el alta también debe avisarse esto es otro tema el alta debe avisarse la persona que está en condiciones de volver a trabajar tiene su obligación de cumplir con el trabajo así como la empresa tiene obligación de darle tarea la otra persona tiene obligación de prestar esas labores tengo que avisar el alta evidentemente avisarlo inmediatamente y reingresar porque si tengo un alta sin incapacidad tengo obligación de reingresar si tengo un alta con una capacidad relativa ¿no es cierto? ahí está provocándose esa situación de cambio de funciones bueno antes de empezar con eso fíjate te dejo ya enunciada las problemáticas que puede venirnos con esto de avisar el alta médica y querer reingresar vuelve a haber una posibilidad de control de la parte patronal es decir la empleadora puede considerar necesario hacer la revisión de la salud de esta persona porque por los motivos que fuere puede ser porque considere que no está en condiciones de volver entonces hacer el control médico de si el alta es así o no y ahí comienza ese otro tránsito que puede darse que no haya acuerdo entre los médicos el médico tratante y el médico de la empresa lo mismo pasa para la hora de las licencias ¿no? ¿qué pasa? si no avisa el empleador se entera podríamos hablar de un abandono de trabajo podría emplazárselo podría hacer un incurio suficiente habrá que ver todos los casos concretos porque a veces la situación de salud puede permitir trabajar en un lugar y en otro no esto también son cosas por eso te digo que hay que mirar los casos concretos una vez puede decir bueno esta persona tiene no sé trabaja haciendo escalando llevando gente a la montaña y de repente también da clases por Zoom entonces por ahí a lo mejor la dolencia le permite seguir dando las clases por Zoom pero no hacer esa actividad físico o ese esfuerzo físico de ir a llevar gente a la montaña con esa digamos actividad turística por eso hay que mirar cada caso concreto no hay que apresurarse esto evidentemente vos que estás dentro del Poder Judicial y a lo mejor justamente sos de los que tiene que decidir en los casos te encontrás muchas veces con esa orfandad probatoria con esa orfandad argumentativa porque por ahí los colegas no presentan los casos adecuadamente los casos hay que presentarlos para que tengan todo el abanico para poder decir cuánto es la circunción pero esto cada uno de todos que te acabo por acá da también todo un universo de reflexiones y de análisis que nos vamos a pasar pero te los dejo enunciado claro como te decía puede haber conflicto entre la alta médica el médico del trabajador que dice que está en condiciones de volver a su labor el médico de la empresa que dice que no está y ahí comienza ese grave conflicto fíjate vos que la ley de contrato de trabajo no pone en cabeza de quien tiene que hacer tiene que tener la obligación de dirimir este conflicto entre el médico tratante y el médico de la empresa pero si te puedo decir que mucha jurisprudencia y los proyectos de modificación de la ley de contrato de trabajo en este aspecto le han puesto en cabeza de la empleadora la obligación de dirimir esta contienda en un tercero en el caso de Mendoza se hace la presentación en la subsecretaría de trabajo y allí se convoca una audiencia médica y el trabajador va con su médico tratante la empresa hace lo mismo y allí dirimen este conflicto de quien tiene razón digamos a quien le van a dar la razón pero como te digo todo esto tiene todo un análisis todavía superior pero te lo dejo allí planteado ahora el 212 dice claramente puede darse ya vimos lo del alta sin ningún problema o la empresa discutiendo el alta bueno ahora supongamos la situación de la persona que tiene una disminución definitiva de la capacidad o sea no está al 100% no está en condiciones al 100% de retomar las tareas puede retomar las tareas pero no ya en las condiciones en las que estaba es alguien que tiene una disminución definitiva de la capacidad laboral y no está en condiciones de realizar las tareas que venía realizando y acá comienza esta otra parte esta otra mirada porque la empresa tiene también obligación de dar tareas y también de reacomodar la misma a los fines de no generar un daño mayor del que ya tiene esta persona obviamente que estamos hablando de alguien que no tiene el empleador no tiene responsabilidad sobre la enfermedad que tiene esta persona porque es una enfermedad inculpable pero si tiene responsabilidad de tomar medidas preventivas y adecuadas al cuidado de la salud de la persona para no agravar una situación de base que esta persona tiene esto no solamente lo vemos en el artículo 75 de la ley de contratrabajo sino también en el código civil y comercial cuando habla en el artículo 1710 en adelante 1710 en adelante que es toda materia preventiva habla de que toda persona tiene la obligación de en la medida de sus posibilidades de evitar un daño de agravarlo o de continuarlo o sea que esto es algo que también está incorporado acá esto también lo tenés que tener en cuenta y enlazarlo el derecho es uno esto es algo que suelo lo digo un montón de veces cada vez que voy a alguna charla el derecho es uno y como el derecho es uno no podemos mirarlo como compartimentos estancos esto que quiere decir que tengo que mirar todas las herramientas que me dan ordenamiento jurídico acá el empleador tiene que cuidar la salud de la persona y mantenerla indemne entonces aunque las razones por las cuales está enferma no sean atribuidas al trabajo pero esa obligación la tiene entonces acá nos encontramos una persona que no está en condiciones de realizar las tareas y acá la ley le impone la obligación de asignarle otras no dice la facultad dice deberá deberá asignarle otras que pueda ejecutar sin disminución de su remuneración la idea es protección de la persona que está en situación de vulnerabilidad agravada en razón de la discapacidad estamos hablando de un vulnerabilidad agravada y además quiere impedir que salga del mercado laboral si no estamos digamos hay que acobijar a esa persona contenerla esa persona humana que está ahora con una disminución de su capacidad ¿no es cierto? y que si le podemos dar otras tareas esas tareas se deben dar acá el empleador dice deberá asignarle otra tarea es una obligación de medios es una obligación de resultados bueno evidentemente yo entiendo que es una eh es una obligación de medios es una obligación de medios tengo que hacer todo lo necesario y lo posible de acuerdo al leer saber y entender y de acuerdo a las circunstancias de medios de todo lugar ¿no es cierto? de darle a la persona otra posibilidad de trabajo sin disminución del salario entonces dice el empleador deberá asignarle otras tareas si no pudiera dar cumplimiento a esta obligación por causa que no le fuera imputable deberá abonarle al trabajador una indemnización reducida y cuál es la indemnización reducida que propone la del 247 es decir que liquida una indemnización reducida poniendo como parámetro de liquidación el 247 ¿hay posibilidad de hacer una ejecución forzada de esto porque como tiene obligación de dar tareas yo puedo obligar a que me dé tareas ejecución forzada de dar unas tareas distintas a las que se podía hacer imposibilidad tendrá que invocar esta persona imposibilidad grave te lo digo desde ya porque tiene que invocar una imposibilidad grave no una simple molestia voy a tener que poner una rampa porque ahora está con silla de ruedas y lo más probable es que la rampa la va a tener que poner porque la gente con discapacidad tiene que tener acceso y los lugares de trabajo tienen que tener acceso a las personas con dificultades motora entonces fíjate vos digo esto para que nosotros tengamos en cuenta muchas veces se deja pasar al limpiador como imposibilidades graves cosas que son pequeñas molestias o directamente ni siquiera se molesta en hacer una propuesta acá es importante recalcar que es una obligación que es una obligación de medios que no es una facultad no es un derecho es una obligación que tiene que acreditar una imposibilidad grave de no poder darle otra ocupación porque esto tiene que estar a luz de la buena fe del no ejercicio abusivo de los derechos ¿no es cierto? ahí está ¿por qué? porque por el otro lado concurre que otras cosas deber de dar ocupación efectiva tiene que mantener vigente el contrato de trabajo artículo 10 sino de lo contrario podemos incurrirse puede incurrir en una discriminación ilícita y pueden plantearlo a eso puede plantearlo que por razones de salud la persona no quiere hacer el esfuerzo de darle la ocupación en una tarea que pueda realizar entonces fíjate que puede provocarse un caso de discriminación ilícita yo pongo discriminación ilícita y esta por ahí lo aclaro porque la discriminación es un trato diferenciado trato diferenciado algunos tratos diferenciados son lícitos dejar pasar a una persona mayor en la fila una persona que está embarazada el asiento etcétera son casos de discriminación lícita es decir estamos haciendo un trato diferenciado razonable y que no es arbitraria la discriminación ilícita es cuando yo el trato diferenciado lo hago de manera irrazonable arbitraria ¿cierto? eso es bueno entonces fíjate artículo 10 el 68 el primero de la ley 23 592 que es la de discriminación y pueden reclamar reparación integral por eso digo es muy importante el análisis de este artículo es muy importante el análisis de la causa no imputable que tiene que acreditar en la empleadora porque tiene que acreditar una imposibilidad grave una fuerza mayor grave o sea una imposibilidad grave una fuerza mayor porque hay obligación de dar ocupación hay obligación de mantener el contrato de trabajo vigente y como te digo puede llegar a incurrir en un caso de discriminación podemos sospechar que estamos en un caso de discriminación en razón de la salud porque teniendo posibilidades de dar las tareas no las quiere dar o sea por eso te digo que esto se puede complicar entonces es importante que veamos qué tipo de obligaciones hay allí el incumplimiento injustificado si estando en condiciones de hacerlo no asigna las tareas compatibles con la actitud física o psíquica que tiene ahora el trabajador va a estar obligado a pagar una indemnización pero en este caso no es una indemnización reducida sino justamente una indemnización agravada y cuál es la indemnización agravada la del 245 una liquidación equivalente a la que se calcula para el 245 si hay una sanción de la inconducta por no querer justificar las razones por las cuales no le quiere dar la ocupación obviamente comienza otro universo de cuestionamientos y de preguntas fíjate vos todos los subtemas que se van abriendo con cada paso que vamos dando por eso es una temática amplísima y una temática muy amplia que nos va nos llevaría mucho tiempo más el análisis de cada uno de estos tópicos que se van lanzando en cositas que se van abriendo carga de la prueba medida previa obviamente se podrá hacer medidas previas entiendo que sí cada caso particular nos va a dar las razones de esto y nos vamos a encontrar con que allí con esa medida previa nos puede dar luz de cuáles son las actividades que tiene la empresa cómo está organizada cómo es el organigrama como para ver si esta persona puede estar o no también por otro lado es importante que los colegas también como te digo presenten un caso completo donde digan esta persona puede hacer estas cosas y no le dieron esa oportunidad por ahí no podemos encontrar con una persona con bajos recursos educativos es decir no tiene un nivel de estudio calificado a lo mejor tiene una instrucción básica o precaria y no pueden en razón de eso darle la tarea pero por ahí puede ser una persona que teniendo una instrucción básica y precaria tiene posibilidades de aprender tiene capacidad de aprender cuántos nos encontramos cuánta gente uno encuentra que tiene una instrucción básica sin embargo maneja muy bien las tecnologías y se va haciendo autodidácticamente la persona que maneja las redes que maneja las TIC etcétera y de repente está bien si puede ser una instrucción básica pero podemos ponerlo en la parte de tecnología o en algún tipo de tarea administrativa que requiera de estos conocimientos porque la persona está en condiciones es decir por eso cada caso te va a dar los ingredientes las medidas para este traje medida entonces te das cuenta no nos quedemos tenemos que tener apertura mental no nos quedemos con las cosas rígidas porque los casos nos van a ir dando los condimentos si la empleadora la empleadora te va a poder decir a vos esta persona tiene primaria incompleta pero resulta que el trabajador ha podido acreditar que tiene amplios conocimientos autodidactas en materia por ejemplo de tecnologías y de repente puedes ser una persona muy útil en un sector que maneje ese tipo de herramientas bueno por eso cada caso nos va a decir como te digo la situación ¿qué pasa? vamos al tercer supuesto el tercer supuesto es cuando se produce la incapacidad absoluta la persona se enfermó se accidentó por una cuestión ajena al trabajo y le provocó una incapacidad absoluta para trabajar ahí el empleador le va a deber abonar la indemnización del 245 fíjate vos se produce la extinción del contrato de trabajo y la incapacidad implica que le va a tener que abonar la indemnización del 245 ese beneficio no es incompatible con otros atenti no es incompatible con otras prestaciones o con otros beneficios que esta persona pudiera obtener acá siguen otros tópicos pero por el avanzado de la hora voy a ir pasándonos más rápido porque tenemos que llegar a la compatibilización de los sistemas pero incapacidad absoluta implica extinción del contrato de trabajo bueno en cuanto a los estándares legales se usa doctrinar y correspondencialmente lo del 66% de incapacidad en adelante pero viste que la ley de contrato de trabajo no dice porcentaje porque la ley de contrato de trabajo quiere que la persona trate de trabajar aunque tenga una incapacidad importante fíjate que siempre da la chance de que tenga la posibilidad de hacer algo entonces no hay una incapacidad digamos no hay una total identificación entre incapacidad absoluta del 212 y la ley de jubilaciones y pensiones hay posibilidad de realizar tareas distintas cambios de funciones la ley de contrato de trabajo siempre quiere que la persona pueda seguir trabajando en la ley de jubilaciones y pensiones el impedimento que invalide a la persona tiene que ser para cualquier cualquier actividad compatible con sus actitudes profesionales bueno como te digo acá la corte de la nación dice lo que es incapacidad absoluta y esto es muy interesante porque dice incapacidad absoluta es cuando la capacidad residual del trabajador no puede ser considerada una posibilidad seria para que ejerza un trabajo productivo en condiciones de competencia en el mercado de trabajo sea actividad que desarrollaba o en otra distinta teniendo en cuenta las circunstancias de edad y de salud de edad y de salud que los otros que tenemos que mirar bueno esto de la incapacidad absoluta si es incompatible con otros beneficios obviamente lo voy a pasar rápido porque tenemos que ir a la ley de riesgo preaviso no va con la integración del despido tampoco con el agravamiento del artículo 15 tampoco el incremento del artículo 323 salvo que fueran los incumplimientos por no querer cumplir con eso ¿no es cierto? o emplazamiento del 24.013 hechos con anterioridad que tuvieran que ver con temas de incumplimiento de esa ley pero en realidad en sí la incapacidad absoluta se genera otra circunstancia que se produce automáticamente la extinción y por eso no es acumulable con esos otros ítems porque no se dan en cambio si renuncio para cogerme al beneficio de los jubilatorios sí no hay ningún inconveniente en eso de hecho ha habido alguna jurisprudencia que les rechaza el 245 al trabajador porque dice no pero usted renunció no pero eso es a los fines jubilatorios y no es incompatible se debe esperar el vencimiento del peso porque me incapacité de manera absoluta no y no me lo tienen tampoco a pagar porque eso es imposible de prever vamos ahora sí a la compatibilización de los sistemas y dónde se debe dar fíjate una cosa ley de riesgo y ley de costado de trabajo acordate que ya habíamos dicho que uno genera el ámbito laboral le genera el daño y en el otro no se lo genera el trabajo las enfermedades inculpables no tienen seguro son financiadas por el propio empleador porque es una carga impuesta por el estado de la seguridad social es una carga de la seguridad social impuesta por el estado al empleador o sea que allí no meterse con el damnificado bueno el plazo de licencia depende de la antigüedad y las cargas de familias del trabajador en cambio en el caso de las enfermedades o accidentes de trabajo regula la ley de riesgo del trabajo es un seguro es un seguro que contrata al empleador para cubrir esta sinestralidad salvo que no lo cumpla y entonces va a pagar todo esto prescinde de las circunstancias personales del trabajador no se fija ni en la antigüedad ni en las cargas de familia los plazos son iguales para cualquiera por evento directamente nadie le importa la antigüedad ni la carga de familia la licencia paga por incapacidad temporal comienza los primeros días a cargo del empleador pero pero luego son a cargo de la ART de la ART ¿sí? y utiliza plazos ficticios fíjate la incapacidad laboral temporaria es aquella que impide temporariamente realizar tareas ahora ¿cuándo cese esa incapacidad temporaria? la persona está de licencia en estos momentos la persona está de licencia por unas razones de salud ligadas al trabajo la empresa por otro lado tiene que respetar ese plazo el plazo de la ley de riesgo ¿por qué el plazo de la ley de riesgo? porque es un accidente una enfermedad provocada por el trabajo por lo tanto el plazo de licencia paga no es a cargo de la empresa es a cargo de la ART y el plazo es otro ¿sí? esto es lo que hay que entender o sea no puede una empresa a partir de que esta persona se accidenta en el trabajo por culpa del trabajo de empezar a aplicar las licencias a la par del 208 cuando él no está pagando ese salario porque en el 200 en la ley de contratrabajo los plazos son breves porque es una carga de la seguridad social impuesta al empleador que tiene que poner de su bolsillo pero acá no entonces no puede aplicar una licencia paga de algo que no paga y que está que tiene como origen ¿no es cierto? y plazos breves y plazos breves porque están a su cargo y tienen una carga de la seguridad social acá no acá es culpa de él que esta persona se enfermó se accidentó y entonces sale con el seguro que ha contratado porque esto tiene seguro los otros no tienen seguro esto tiene seguro la ley de riesgo del trabajo dice que la empresa tiene que esperar porque la persona está de licencia la ART paga la prestación dineraria de enfermedad y esta temporalidad mientras dure la temporalidad ¿hasta cuándo dura la temporalidad? hasta la alta médica hasta la incapacidad laboral permanente es decir alta médica la persona se fue de alta médica sin incapacidad B incapacidad laboral permanente es decir la persona termina la temporalidad y la persona ha quedado con una incapacidad definitiva incapacidad laboral permanente si dice el artículo 7 transcurso de dos años desde la primera manifestación invaliante un plazo ficticio no hay tal vez la persona requiere de más de más tiempo de recuperación sin embargo si pasan dos años desde la primera manifestación invaliante y no se ha dado la incapacidad laboral permanente ni la alta médica se va a considerar que se pone fin a la temporalidad de la incapacidad porque se ocurre los dos años o la muerte de la persona obviamente ¿qué más dice el artículo 7? si el trabajador damnificado dentro del plazo de dos años se hubiera reincorporado al trabajo y volviera a estar de baja por diente y coccidente residiva fíjate residiva de esta enfermedad provocada por el trabajo provocada por el trabajo enfermedad profesional provocada por el trabajo su situación de incapacidad laboral temporaria vuelve a estar en alta ¿se entiende? vuelven a retomar al trabajador le ponen de nuevo con alta con incapacidad laboral temporaria y vuelve a producirse los mismos eventos ¿hasta cuándo sigue estando esta persona con incapacidad laboral temporaria en este segundo periodo? hasta la alta médica otra vez hasta que se declare la incapacidad laboral permanente o la muerte de la persona hasta completar como tercera opción o hasta completar dos años efectivos de baja sumándose todos los periodos en los cuales se hubiera visto el pedido de trabajar pero por este mismo evento ¿se entiende? es decir en este periodo hay una licencia paga de plazos muy distintos a los que acabamos de ver de la ley de contacto trabajo por eso era importante repasar los plazos no puede el empleador aplicar plazos cortos de licencia paga de una licencia que es breve reitero porque es una carga impuesta a él pero en este caso él es el responsable del daño por lo tanto tiene que esperar la licencia que dice la ley de riesgo del trabajo y mientras tanto ese contrato de trabajo está suspendido por razones de salud la persona no puede venir a trabajar está allí convalesciente y esa licencia es paga durante todo el tiempo que dura esa incapacidad laboral temporaria ¿qué tiene estos plazos? que evidentemente son más extensos más extensos que la ley de contrato de trabajo entonces ¿dónde ahora va a volver el empleador a actuar en la vida de este trabajador que está con una licencia paga que sigue estando enfermo que está accidentado pero recordá que el motivo es del trabajo vamos con un caso este caso es de la ley de contrato muy bien Natalia cambié el nombre bueno muy bien ley de contrato de trabajo versus ley de riesgo vamos a ver el caso Oyola el caso Oyola es un caso del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de San Juan no es un caso nuevo es bastante viejito pero me sirvió de ejemplo para explicar esto que yo quería esbozar como oposición te cuento que esto yo lo escribí hace tiempo en un libro que se llama la situación de trabajador enfermo frente al débito laboral de Rubén Coulsoni es un libro que tengo publicado donde está todo esto explicado porque este caso fue el que me dio la idea de pensar en esta posibilidad de combatibilización de los sistemas entonces por un lado entonces decimos no tenemos justificado que el empleador aplique ese tipo de licencia vamos a ver qué pasó con el caso Oyola el caso Oyola es un tractorista que se accidenta sufre una fractura y comienza a ser tratado por la aseguradora de riesgo del trabajo fueron atendidos hasta el día 31 de mayo del 2006 que se le da un alta a él de incapacidad con un 18% al día siguiente de esa alta cuando a vos la RT te da un alta vos tenés que volver a trabajar esta es la realidad entonces ahí comienza el tema de si estoy en condiciones de trabajar o no estoy en condiciones de trabajar bueno le dan el alta a Oyola y al día siguiente le llega a él una encarta de documento donde dice que queda despedido porque se encuentran vencidos los plazos de la licencia paga y de la reserva de puesto de trabajo es decir que mientras Oyola transitaba toda la situación de enfermedad provocada por el trabajo la empresa le iba computando los plazos de la ley de contrato de trabajo que obviamente son menores entonces ya se había comido inclusive hasta el plazo del año de reserva de puesto de trabajo pero retero son todos plazos que no tienen pago de salario el pago de salario está hecho por la RT mientras tanto la empresa no está pagando salario justamente porque es un seguro que lo cubre a él de estos daños que ocasiona entonces lo despiden y fíjate que lo despiden cuando la RT habían dictaminado un 18% de incapacidad y él estaba discutiendo también ese alta y el grado de incapacidad entonces fíjate Oyola le explican los plazos al mismo tiempo lo recurre lo lleva hasta la corte y la corte confirma el despido y dice que no hay ningún inconveniente en que le apliquen ambos sistemas es decir que se confirma el despido y que no hay ningún inconveniente de que se aplique la ley de contrato de trabajo a la ley de riesgo del trabajo sí pero hay que aplicarla en las partes que son compatibles no podemos aplicar las licencias al mismo tiempo cuando hay una que no la estoy pagando que los plazos son más breves y que la motivación de eso es otra cosa acá el empleador está pagando un daño que está asegurado por una compañía de seguro que es una aseguradora de riesgo del trabajo no no o sea se entiende es decir no podemos o sea la compatibilización sí hay que hacerla pero no la parte que son incompatibles o sea sino la parte en donde sí se compatibiliza ¿se entiende? fíjate vos mirá lo que le pasa a Oyola Oyola ha llevado muchos años trabajando ahí tiene una fractura un 18% de incapacidad extractorista y se quedó sin trabajo con el alta de los 18% de incapacidad por ahí podía hacer en la finca otro trabajo y sin embargo se quedó sin trabajo es decir el trabajo le causó el daño y el trabajo además lo despidió se entiende el daño más daño se va haciendo ahí entonces fíjate que podemos tener y podemos interpretar que puede haber una discriminación en razón de la salud o razones de salud entonces ¿dónde se compaginan? primero no podemos compatibilizar los plazos de licencia de uno y otro porque ya te dije la motivación de uno y otro no es la misma y como no es la misma la fuente no es la misma tenemos que respetar que si el evento lo ocasiona una cuestión ajena al trabajo tendrás estos beneficios la aseguradora no tiene nada que ver en esto el empleador es que carga con esa licencia y con esos plazos por eso son breves por eso son breves pero cuando la responsabilidad es del empleador porque el trabajo ha causado el daño las licencias son otras hay un seguro que cubre una prestación dineraria por todo el tiempo y la incapacidad laboral temporaria y no la está poniendo el empleador allí tiene que esperar esa licencia cuando voy a volver hacia la ley de contrato de trabajo y utilizar los elementos de la ley de contrato de trabajo cuando en el artículo 7 de la ley de riesgo se termina la incapacidad temporaria cuando la ley de riesgo por la ley de riesgo se termina la incapacidad laboral temporaria está bien que ahí me están diciendo en el chat eso de que las dan temprana las dan ya voy a contar un caso sobre eso pero digamos supongamos que estamos en lo correcto cuando a vos te dan la incapacidad la incapacidad laboral temporaria se da por finalizada por alta médica o porque tiene una incapacidad definitiva o una incapacidad absoluta es allí donde vuelve la pelota al ámbito del empleador y de la ley de contrato de trabajo ¿por qué? porque tengo que recibir a ese trabajador si a raíz del accidente o la enfermedad el trabajador tiene una alta médica sin incapacidad no hay ningún inconveniente la persona vuelve a su trabajo pues imagínate que le computás todo lo supongamos que Oyola en vez de tener un 18% de capacidad en realidad tuvo 0% de capacidad y está en condiciones de volver a trabajar lo despidieron es decir vos que sos el responsable del daño le causás uno mayor que es dejarlo sin trabajo ¿se entiende? entonces no ahí es donde se compatibilizan los sistemas entonces ahí vos tenés que ir a la parte de la ley de contrato de trabajo donde dice ¿qué pasa con el trabajador cuando vuelve de la licencia? y allí es donde vos tenés que hacer el análisis entonces ¿qué tenemos que ver? si el trabajador está en condiciones de volver volverá a su puesto de trabajo si no está en condiciones de volver hay que ver si puedo darle tareas nuevas si no puedo darle tareas nuevas por razones que no me son imputables pagaré un 247 si acre si no le quiero dar tareas pudiendo hacerlo pagaré un 245 y si la persona tiene una incapacidad absoluta se pagará un 245 y como ese beneficio no es incompatible con otras prestaciones las prestaciones por incapacidad absoluta permanente etcétera la ley de riesgo también se tienen que dar ¿por qué? porque la fuente de eso es el daño que le ha producido el trabajo o la enfermedad profesional adquirida en el trabajo ¿se entiende? entonces ahí es donde se compatibilizan los sistemas en el alta en la vuelta del trabajador a la empresa ¿qué pasa si lo vuelve antes? obviamente ¿por qué? ah y esto además ¿por qué? entonces ¿cuándo se compatibiliza el sistema? cuando finaliza la incapacidad laboral temporaria bien dada obviamente ¿no es cierto? con el alta con incapacidad definitiva o con incapacidad absoluta ¿sí? ahí volvemos la pelota vuelve a la empresa ¿por qué? porque el empleador tiene obligación de dar tarea de mantener la fuente de trabajo él es el que ha causado el daño entonces no es lo mismo y ahora sí cuento el caso de la alta temprana fíjate vos un caso y para que veamos cómo es el comportamiento de un empleador que está bien asesorado en este caso también un jefe de taller que tuvo un accidente de trabajo un accidente de trayecto y se realmente causa muchísimas lesiones muchas fracturas etcétera una persona que la tienen tratando la aseguradora de río el trabajo bastante tiempo más de dos años con operaciones muchas operaciones etcétera hasta que un día le da el alta la RT le da el alta sin incapacidad la persona se presenta a trabajar porque la RT le notifica le notifica el alta a la empresa entonces notifica el alta a la empresa y la empresa lo ve llegar y ve que el señor no está en condiciones entonces ¿qué hizo este empleador? llamó a su propio médico a la empresa y le dijo por favor revísamelo y lo revisó y la persona no estaba en condiciones tenía un boquete donde supuraba pus de la pierna pero no estaba infectada sin embargo le había dado un alta sin incapacidad y entonces la empresa hizo un informe con su médico de la empresa y se lo mandó a la RT y lo emplazó a que tomaran de nuevo el caso porque le dijo usted me ha dado la alta de este trabajador y este señor hoy ya ha presentado y está en estas condiciones lo describió todas las condiciones la RT tuvo que tomarlo de nuevo este es un caso del empleador haciendo esto porque es lo que corresponde el empleador tiene que mirar paga un seguro vos ponete a pensar pagás un seguro y el seguro te tira la pelota a vos y no te cubre lo que te tiene que cubrir si vos tenés el seguro del auto y chocás ¿qué querés que haga el seguro? que te defienda que te busque que te arregle el tema con el otro si tenés la culpa ¿no es cierto? no que te estén buscando a vos o sea vos sos la que causaste el daño pero para eso pagás un seguro que te cubra acá la empresa paga un seguro que no le cubre que le da la alta intempestiva a una persona que no está en condiciones y entonces empieza a decir que es inculpable que empieza a decir esto es toda una deformación del sistema pero ahí es donde empleador y trabajador se tienen que poner en conjunto porque los dos tienen que ser asesorados y atendidos por aseguradora de riesgo del trabajo y esto no se ve así los profesionales no lo ven así y ponen como en veredas contrarias al empleador y al trabajador en este sentido no acá tienen que juntarse para pedir a la RTE el cumplimiento de sus obligaciones ¿sabes? las prestaciones en especie y las dinerarias fíjate vos que el asegurador de riesgo del trabajo tiene también obligación de hacer capacitaciones para recalificar a la persona por eso que esto se compatibiliza con la ley de contado de trabajo porque en esto de tener que darles tarea a alguien que no está en condiciones de volver a las que tenía la ley de riesgo del trabajo habla de la recalificación y habla de la obligación de la RTE de dar capacitación para que la persona adquiera otras habilidades para poder reinsertarse en el trabajo entonces ahí tiene que estar la empresa la empresa ahí asesorándose con la seguridad de riesgo del trabajo qué puede hacer esta persona qué habilidades podría aprender porque todo eso se hace un diagnóstico y se la capacita la persona y esa es su parte del seguro que paga se entiende pero sin embargo no es eso lo que se ve en los abogados o en las abogadas que asesoran empresas ¿no es cierto? y toman al trabajador como el enemigo número uno cuando apenas se accidenta cuando en realidad el responsable del accidente allí es la empresa es la actividad ¿no es cierto? es el trabajo entonces eso es lo que hay que mirar entonces ¿dónde se compatibilizan los sistemas? cuando se da la alta sea con incapacidad sin incapacidad o con incapacidad absoluta ahí retoma el empleador la situación pero no puede antes aplicar licencias que tienen una motivación distinta y plazos muy breves al lado de la ley de riesgo entonces ahí es donde se compatibiliza de hecho fíjate que si tuvieran esta visión que estoy proponiendo la aseguradora la empresa podría reclamar a la aseguradora de riesgo del trabajo los salarios que debió pagar gracias al alta sin incapacidad que le dio mientras que se estuvo transitando la persona porque las dejan en un limbo la persona ¿no es cierto? es decir que le vaya a la obra social que es inculpable etcétera pero supongamos que le dice que es inculpable la empresa empieza parras salarios por enfermedad que no correspondían y el trabajador gana el juicio contra la RT de que era relacionado al trabajo bueno yo soy la empresa voy con esa sentencia y le reclamo todos los salarios caídos todos los salarios pagados ¿no es cierto? por error de asesoramiento del asegurador de riesgo de trabajo ¿se entiende? es decir este es el tema ahí hay deformaciones del sistema que conocemos y sabemos pero lo que tenemos que conocer como correcto y luego trabajar sobre las deformaciones que se producen es que en realidad los sistemas sí se compatibilizan pero no en materia de la eficiencia sí en materia de la vuelta del trabajador de la vuelta de esa trabajadora al lugar de trabajo ¿sí? ¿por qué? por esto porque las obligaciones que son contractuales siguen a cargo del empleador y hay una responsabilidad propia para cumplir entonces me interesaría terminar con un cuento un cuento hindú porque así nos quedan unos minutitos para preguntas por si alguien tiene alguna duda hay un cuento hindú de tres ciegos que querían conocer a un elefante estos tres ciegos viste cada uno palpa al elefante que es eso y se sientan a conversar de lo que entienden sobre el accidente sobre el elefante entonces cada uno da una respuesta distinta porque como han palpado distintas partes del elefante cada uno se imagina un elefante distinto hasta que bueno se pelean tanto que llaman a otro que nos pueda explicar cómo es el animal y ahí se dan cuenta que cada uno tiene una parte de la verdad pero que si no viene alguien y les da el todo se quedan viendo de manera sesgada una situación real nosotros hacemos lo mismo si nosotros nos vemos a la sinestralidad laboral como un todo y a la persona humana como un todo nos encontramos aplicando de manera sesgada disposiciones legales que deben ser ensambladas y entonces lejos de tratar una realidad en su totalidad la tratamos de manera sesgada y termina siendo una injusticia el caso de Oyola Oyola termina siendo una injusticia fíjate vos que el ver las cosas como compartimentos estancos y separadas de la realidad que está siendo jugada termina siendo una situación de injusticia para un trabajador con una incapacidad muy baja que podría haber vuelto a trabajar cuando el que le ocasionó ese daño fue el trabajo y del trabajo también le privó de su ingreso o sea ¿se entiende? bueno entonces esta es la idea abrir la cabeza saber que el derecho es uno y unirnos de todas las herramientas pero compatibilizándola en la medida de lo que sea compatible ¿se entiende? ¿se entiende? Gracias.